¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Barcelona Y bueno, vamos a reírnos un poco, ¿no? Lo de ayer fue increíble Es que no vio el episodio de ayer de la roba, por favor, por favor, que se vaya a verlo ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, que se vaya a verlo y que vea lo que pasó Pero bueno, vamos a ir comentando lo que pasó ayer, ¿no? Fue muy increíble Fue muy increíble Esto hay que tomárselo a risa, tío, es que hay que tomárselo a risa Ayer, pues en un primer momento me lo tomé mal, pero ya hay que tomárselo a risa, ¿ya qué queréis que os diga? Es que... yo no puedo hacer más Yo no lo puedo hacer más, tío Vamos a darle ya al primer partido contra Alavés y vamos hablando sobre el tema A ver, los partidos de este episodio son estos dos, Alavés y Gimnastic En este mes y después tenemos el de Benfica ¡Ojo! El de Benfica, bueno, no es un rival complicado Por lo menos uno es el Arsenal, ¿vale? Por lo menos uno es el Arsenal Y bueno, acabamos aquí hoy contra el Eibar, el Liga Pasando por unos cuartos de final de Champions Y por unas semifinales de Copa Que además son fuera de casa Así que ojo Ojo con esas semifinales de Copa porque pueden ser peligrosas Nada más, vamos a darle ya al partido contra Alavés Alavés son suplentes, ¿no? Yo creo Vamos a ver, vamos a ver el calendario Hay una semana de descanso Este de Gimnastic son suplentes seguro Porque Benfica son titulares Champions, hay que ir con titulares, hay que ir con todo Esto se lo podemos dar a los titulares Sí, se lo vamos a dar Vale ¿Qué pasó ayer? Me imagino que muchos ya lo sabréis Pero para el que no lo sepa Ayer en el modo carrera de la Roma, ¿vale? Me refiero a la del Madrid Nos eliminó el Arsenal El Arsenal nos eliminó De la Champions La cosa no es que nos eliminase, ¿no? Eliminarnos es algo normal Lo que no es normal es cómo nos eliminó Vale, eso es lo que no es normal Me río, pero... Me río, pero me quedé jodido ayer, ¿eh? Por cierto, espero que os gustase el momento ese ahí Editado ahí con la musiquita El problema Me hubiese gustado ponerla más tiempo Pero hubiese saltado copyright seguro, ¿vale? La canción tiene copyright Y cualquier canción de este estilo tiene copyright Así que no hubiese podido ponerla más tiempo Así que me hubiese gustado ponerla más tiempo No hubiese quedado mejor Pero sí que... No me la quise jugar, ¿vale? No me la quise jugar a que me saltase un copyright Un copyright, no Que me saltase copyright de la canción Y tuviese que borrar el vídeo O quitar la canción entera al final Así que... Bueno, espero que os gustase el momento para la próxima Para la próxima vez que me quede jodido Intentaré hacerlo más corto y así Quedará con la música y... Y no quedaré jodido más tiempo del necesario Marca Hulk al Alavés Menos mal Hulk es el pichichi de la liga Sí, es el pichichi Hulk Y es suplente Y sigue marcando, vaya Que no es que vaya a parar 3-0 Gol de Modric Se ha marcado Griezmann también en segundo Y lo del Arsenal de ayer Hay que tomárselo a risa, tío Hay que tomárselo a risa Ya es que no queda otra opción Ha marcado Hulk Otro gol más Y ya van 14 Madre mía, saca 5 Pues se puede llevar el pichichi Hulk, eh Perfectamente Y por qué no, por qué no, tío Sería muy bueno Sería muy bueno Porque siempre que... Siempre es verdad que me cuesta El tema de los pichichis Llevármelos A ver si con este tengo suerte Me lo llevo ¿A quién pongo a entrenar, tío? A Barrios Julio Julio Barrios Venga, tú mismo Dale caña, Julio Barrios Vale, y... Sí, ya lo he comentado No, el tema del Arsenal Que nos la lió A ver El que siga el modo carrera de la Roma Lo sabrá Estábamos en octavos De final de Champions Pasamos como líderes del grupo Eh... Y lógicamente la ida Fue en el campo del Arsenal Y ganamos uno o dos Es que estaba hecho Es que estaba hecho Pero no Llega la vuelta Y nos gana el Arsenal Uno o dos a nosotros Nos vamos a la prórroga No marca nadie la prórroga Y en los penaltis Ganan ellos como visitantes ¿Cuántas Veces Ha ganado Un equipo Los penaltis Como visitante En nueve meses Que llevo jugando En modo carrera Dos 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 Y uno fue ayer Y fue al Arsenal Y fue para eliminarnos De los Champions Además de que Si nosotros ganamos en su estadio ¿Cómo tienen ellos Los huevos De ganarnos a nosotros En el nuestro? Esto es FIFA Esto es el FIFA Y esto es La simulación de FIFA Muy random Muy random Todo Todo muy random Cualquiera que juegase partidos ¿No? O cualquier youtuber Que juegue partidos Y todo eso Pues habría pasado perfectamente Porque tenía toda la ventaja De la ida Pero claro Como a mí me va Esto de simular Y de hacer los random Y todo eso Pues mirad que bien Pasan cosas como esta ¿Y qué? Y me quedo yo Con una cara de gilipollas Que la podéis ver En el video de ayer Madre mía chaval Madre mía Qué lamentable fue Qué lamentable Tío Es que Es que Es que Es que no sé Es que no sé Offbauer El de antes Lo he mirado Pero Como que no Y Offbauer Puede ser más interesante Offbauer 60 de media 92 de global Vamos a mirar Cómo tenemos esto Y si podemos Echar a alguien Marios A ver Demuestra tener Un gran potencial Es que demuestra Tener un gran potencial Si no lo demostrase Pues mira Lo quitaba De en medio King Demuestra tener Un gran potencial Ah tío Lamentándolo mucho No tengo sitio Y si quieres ir Pues vete Adelante Que se vaya otro equipo O Power Se quiere ir Pues que se vaya Tío Que se vaya Yo no tengo sitio Partido de oro Con el gimnastic Ya hemos dicho Antes que era de suplentes Así que A ponerlos Benzema se ha recuperado Decía ahí Llega la Champions No vamos a arriesgar Hulk está en un estado De forma espectacular Así que no tenemos Por qué arriesgar Con Con Benzema En la Champions Y jugar a Hulk Me parece bien Y aquí en la suplente No hay que hacer Nenún cambio más En principio Deje así lesionados Alves Alba Y Benzema Todo el equipo lesionado Venga Fiesta Partido contra el gimnastic Venga Vamos a ganar el gimnastic Por favor ¿Vale? Por favor Que no se marque un arsenal Tío Bueno No es la misma situación El arsenal es en Champions Siempre tío O la copa inglesa Fue una vez Con el City Increíble 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 Ha marcado de marcos Ha fallado un penalti Con Andrema Y nos va a empatar El gimnastic En cualquier momento O no Parecía Parecía Que iba a empatar El gimnastic Pero no Marca Bartra El 0-2 Y nos llevamos La victoria Pues mejor Mejor una victoria Que un empate Lógicamente ¿Cuántos puntos sacamos Ya al atleti? Sacábamos 7 Al comienzo del episodio Y no lo vamos a poder ver Ahora Perfecto Pichichis en Champions Benzema y Alexis Ojo Y Hulk Griezmann 4 Griezmann que no marca nunca Pero se ve que en la Champions Sí Bueno pues Mientras marque Mientras marque en algún lado Mientras sea importante en el equipo Va a ser bueno siempre Lesión en el entrenamiento 6 días Bueno El fracking de dicha es sorprende Me da igual A ver Es que me da igual Pero tampoco es demasiado grave No es demasiado grave Así que Sí Me da igual Me da igual tío Es una lesión leve Y para un jugador suplente Así que No va a pasar nada Espero que llegue al partido El fin de semana De Liga Y si no pasa nada Tenemos sustitutos Seguramente Benzema ¿Cómo vas a llegar al partido? Vamos a ver Si Benzema llega a llegar al partido Lo pongo Porque está ahí luchando Por el pichichi de la Champions A ver Benzema Compañero ¿Cómo llegas? Regular 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 tirando mal De Gea ¿Por qué bajas? Ha bajado Ha bajado De Gea Normal tío Es que Estas lesiones tío No entiendo No entiendo tío Estas lesiones De verdad Vamos a morir al tridente Porque el tridente Son los tres que más han marcado en Champions Como debe ser Vaya Son mis tres delante de los titulares Y Nada Vamos a confiar en ellos Como también voy a confiar en Hulk Para el banquillo Porque Hulk Es bueno Es bueno Y tampoco es bueno Vaya Es el pichichi Del equipo en liga Así que no se le puede pedir mucho más Voy a confiar antes en André Gómez Aunque sea para el banquillo Que en Barclay Porque Barclay Estuvo lesionado Y todo eso Tiene la misma edad Más o menos Mismas posiciones Voy a confiar antes en André Gómez ¿Vale? Yo creo que Es lo recomendable Puesto que No ha estado lesionado Y Barclay sí Así que Barclay Se habrá quedado Cerca de bajar a 83 Y André Gómez Pues Se habrá mantenido 84 O medio 84 O estará a punto de llegar A 85 O algo Modric ha subido ¿No? O sea Estaba mirando aquí Modric ha subido Sí, sí Ha subido No lo tengo claro No lo tengo claro Pero creo que ha subido Ojo pues No sé quién dijo Que el fichaje de Modric Era malo Pero Modric Ha subido con 32 años Con dos huevos, tío Nada, perfecto Perfecto Vamos a dejarnos de tonterías Vamos ya contra Benfica Uf, la vuelta La vuelta en el Estadio Andaluz Pero la llena de Camp Nou, tío Hay que matarlos aquí Hay que matarlos aquí Para que lleguen sin opciones A su estadio De momento Una amarilla para Jonás Doble gol Uno para Alexis Y otro para Gaitán Malo Gol de Modric 2 a 1 Sale esa una dinista No me gusta No me hace mucha gracia Un tercero Un tercero Bien, la cassette La cassette Madre mía Cómo me ha salido La cassette Marca el 3 a 1 Un cuarto Un cuarto ya Los remata Un cuarto Los remata No, no llega al cuarto No llega al cuarto 3 a 1 No está mal No vamos a decir Que esté mal Ni mucho menos Está jugando Con 5 defensas Porque Salvio Ah, no, no, no He confundido a Salvio Con Silvio Pensaba que era Silvio Entonces tenía Tenía tres centrales Pero no No es así Cuatro mensajes Juvenil finaliza su contrato Lo siento mucho Ay, dos meses siniestra De mi vida Dos meses siniestra Pues nada Ahora sí va a ser importante Rakitic Fíjate tú Va a ser importante Rakitic Y van a poder jugar André Gómez y Barclay Así que No voy a tener que decantarme por uno Aunque ya lo había hecho Rakitic ¿Dónde te metes? Bueno Lo voy a poner Porque ahora mismo no Ahora mismo no No es el partido De Champions Y va a llegar Porque dan 6 días De lesión Así que Ya, continuamos El partido de Liga ahora Pues para los suplentes Y los titulares que descansen Para la vuelta De la Champions Que tenemos un buen resultado Tenemos un buen resultado Pero No hay que confiarse Nunca Ponemos a Barclay Y Y a Hulk Como que podría ponerlo ya Voy a poner ya a Hulk Y al señor Danny Ceballos Lo ponemos aquí en el monquillo Vale Eh Azpilicueta Suplente Verdad Sí Suplente Sí, sí, sí ¿Munir? ¿Por qué no está por aquí? Munir seguramente habrá vuelto de De una cesión Y por eso estaba afuera Vale Eh ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No Quiero poner a No Madre mía Vale, ahora Estaba liando a una, tío Estaba liando a una Madre mía Chaval Eh Qué locura Vale, partido de Liga Vamos a Ganar a Girona, espero Y si no, pues da igual Juvenil finaliza su contrato Pues Lo siento, tío Lo siento Yo no tengo sitio en mi equipo Y no voy a echar a alguien Para ficharte a ti Aunque tú seas mejor Eso no lo voy a saber yo Ahora mismo Si eres mejor o no En fin Eh Suplentes, ¿no? Sagitich está ahí A medio recuperar Benzema Está tocado Pero yo creo que se recuperan Yo creo que se va a recuperar Al cien por cien Tiene un par de días más Espero que sí Vamos con los suplentes Y vamos a ganar a Girona O eso, espero Al menos Espero que Hulk Marque para que siga Luchando por el pichichi Aunque lo tiene ya Prácticamente hecho ¡Qué bien, oye! Alario Minuto a uno Qué grande, tío Qué grande eres, Alario Eres increíble Un gol de Hulk, tío Así que Estaba claro Es que Estaba claro ¿Alario? Tío, Alario Alario Relaja un poco Tiene el Girona Un jugador menos Están jugando con 10 Con el André Gómez Por lo menos un empate, ¿no? Por lo menos un empate, tío Que nos ha sacado Un empate de Girona, tío Es que Es que no sé, tío No sé qué queréis que os diga Pero es muy lamentable, tío Es muy lamentable Que nos haya sacado Un empate de Girona Arrizolaga va a subir a 80 Pues ya era hora, tío Ya era hora Porque llevaba En 79 Cerca de 80 Muchísimo tiempo, tío No era normal ya eso Tenemos mensajes aquí Que queréis comentarnos Paso Te decepciono no estar desde el inicio Te estoy reservando para la Champions Modric Ay, qué bebé Ay, qué bebé Bueno, pues vamos a tener El centro de campo croata Para esta Champions Modric y Rakitic El centro de campo Que va a destrozar A la selección española O por lo menos Esa es mi predicción Después Habrá que ver Qué es lo que pasa Pero Para mí que sí Para mí que sí El equipo llega En perfectas condiciones Menos Vallejo Porque no sabía Que Piqué estaba sancionado Y vamos a ganar Al Benfica Bueno No hace falta ganar ¿Vale? No hace falta ganar Espero no caer eliminado Hoy también De verdad lo digo Espero No caer eliminado Hoy también Yo creo que ya Con lo de ayer Del Arsenal Es suficiente Y el Benfica No va a remontar Esto ¿Vale? No va a remontar Esto el Benfica Vamos a confiar En la GBS Gol de Alexis Vamos ahí Esto ya Ya está Ya está Nos tienen que meter Tres goles Para mandarnos A la prórroga Y encima Con un juego A lo menos Venga Aquí está Aquí está Y marca Marca Jonas Cuidado Vale, vale, vale Ya está Ya está Ya está Gol de la cassette 1-2 Y encima ganamos A la Benfica En su estadio Ahí está Tío, ahí está 5-2 Se ha quedado global Nada mal Y nada Continuamos A ver Tenemos ya rival No, todavía no nos han puesto Ningún rival Pero vaya Falta nada Falta nada Para que nos lo pongan De hecho No sé si va a cambiar El partido de copa Seguramente van a cambiar El partido de copa Seguramente Vamos a ver El premio del torneo No, no cambia No lo cambia 6 millones nos dan Por llegar a semis Uff El City El City Ojo Me estoy enfrentando A equipos que yo he tenido En modo carrera El PSG lo tuve Después el Benfica Lo tengo ahora El City lo tuve Y en la final Quien sabe Si el Madrid O el Bayern Los he visto por ahí Que también los tengo A ver Vamos a mirar Que equipo nos puede tocar En la final El Arsenal ya sabemos Que no Porque no llegó A octavos De hecho no está Ni en la Europa League No sé dónde está Bayern Roma Joder Tío Me voy a enfrentar Solo a equipos Que yo he tenido En modo carrera Este año PSG Benfica City Y en la final Roma Valle Tengo a los todos Ya lo sabéis Ojo Puede ser muy épico Esto Puede ser una Champions Muy épica Y Si pasa la Roma Si pasa la Roma Lo vamos a tener Muy bien De cara a la final El problema Que me he fijado A ver tío Bueno Da igual Salgo Es que no sé Si habéis visto Pero yo estoy avanzando Por la parte derecha De De la tabla Lo que quiere decir Que en la final Voy a aparecer Como visitante Lo que quiere decir Que eso añade Un plus de De dificultad A la final Salgo Que no me gusta Nada Nada Habrá que tener cuidado Vale La vuelta en el camp No Eso es bueno Vale Me gusta Me gusta esto Tampoco nos ha ido mal Jugando la vuelta afuera Pero claro Hay que tener en cuenta Que era el Benfica Y no el City Eso hay que tenerlo Bastante en cuenta Vale Tique En principio Ya puede jugar Imagino que la sanción Sería solo de un partido Y Alves está Quemadísimo Tío Bueno Tiene una semana Para descansar O está el partido de copa Al que vamos a ir Con titulares Porque Como digo La copa es El partido único Y no se puede eliminar El español Perfectamente Y no quiero eso Vale Ni yo ni nadie Nadie lo quiere Vamos a ir a contra el español También fuera de casa Este partido Pero este es de liga Me da igual perderlo A ver Me da igual Entre comillas Vale Tampoco quiero perder Ahí 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 está De Marcos Empatando ese gol De Hernán Pérez Puede ser No No lo sé Puede que sí Puede que no Bien sabe Gol de Arbilla ¿Qué pasa con los equipos Ahora de liga? Tío El Gimnastic Antes me ha abarcado Dos goles Ahora el español Otros dos Otro empate a dos ¿Qué pasa? Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío En liga El Gimnastic He dicho Era Girona Era Girona Girona No es Gimnastic Bueno Pero Al fin y al cabo Dos empates a dos Seguidos En liga ¿Qué pasa aquí? Tío Esto hay que solucionarlo Y hay que solucionarlo Ganando en copa Y ganando el español Al equipo con el que Acabamos de empatar Qué bien pinta todo Oye Qué bien Por favor No hay que liarla ahora No hay que liarla ahora Estamos A muy poco De hacer Un triplete ¿Vale? Podemos decir Que estamos cerca De hacer un triplete Es que lo estamos Por favor No hay que fallar ahora Y menos en la competición Más fácil Bueno La más fácil Es la liga Pero La segunda más fácil ¿Vale? No hay que fallar Después de esto Tenemos una semana Está el partido del City Partido que ya veremos En el siguiente episodio Y Y Equipo No hay que fallar Lo vuelvo a repetir No hay que fallar Griezmann Eres el pichichi De la copa Marca gol Marca un gol Dos Tres Los que hagan falta Mientras nos sirvan Para pasar A la final Me da igual Los goles que marques Vamos Primera parte sin goles Sin goles Gol de Griezmann Ahí está Griezmann Tío El pichichi de la copa ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a ser él? Que no me empate el español Que no me empate Que no me empate el español Al 0-1 Ganamos al español Sí Con gol de Griezmann El pichichi de la copa Y nos metemos ya En la final Tenemos rival ya Para la final En principio No veo a nadie A ver ¿Podemos ver el otro partido? No No podemos ver el otro partido Pues Lo voy a buscar por aquí Samsung Cup Ojo 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 Puede haber una final Con el Eibar Madre mía El Atletic eliminado Contra Osasuna En los penaltis Qué lamentable Qué lamentable Tío Qué lamentable Pero bueno Eibar Osasuna Puede ser contra el Eibar La final de copa Bueno Puede ser muy grande esto Puede ser muy grande esto Jordi Alba Recuperado Y ahora ¿Quién queda lesionado Ahora mismo? De Gea ¿No? De Gea le ha quedado En 4 semanas 3 está Jordi Alba Vale Se ha recuperado Pero no está al 100% Y le quedan 8 A Iniesta Nada Vamos a continuar Vamos a llegar a este último partido de liga Contra el Eibar Sacamos 6 puntos en liga Estos dos empates Cuidado Cuidado Eh Suplentes Sí, sí, sí Ya la iba a liar, tío Suplentes Porque después viene la Champions Con el City Y Mira aquí tenemos más a tope Eibar-Barcelona Puede ser un adelante Tanto de esa final de copa De hecho he visto ahí Un 2 a 0 Contra Osasuna No sé si será el partido de copa O el anterior de liga Puede que sea el de copa Y puede que Leibar Haya ganado a Osasuna Y se haya metido en la final Lo vamos a comprobar ahora Antes de acabar el episodio Y de momento Vamos ganando Con un gol de Barkley Perfecto Muy bien Barkley Tío Un gran jugador Falta Falta el gol de Hulk ¿No? Como siempre Hulk, venga Ahí Lo han cambiado, tío Lo han cambiado Marca a Tandreva Uff Y marca Marca a Eddy En el minuto 90 1-2 Ganamos a Leibar No es que sea un resultado espectacular Pero nos valen Nos valen 3 puntos Y Vamos ahora Sí que sí A ver el rival De la final Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a tener un Eibar Barcelona En la final de la copa Vamos a tener un posible Roma Barcelona O Bayern Barcelona En la final de la Champions Si pasamos Y Diría que el siguiente episodio Es el último Vamos a comprobarlo A ver que eran 2 Y otros 2 son 4 Y otros 2 son 6 7 la final de copa Y 8 Una hipotética final de Champions De nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ha sido muy bueno Ha sido un episodio muy bueno Hemos pasado los cuartos El final contra Benfica Ahora tenemos en semis Al City En Liga hemos ido ganando Empatando también Y más o menos Nos mantenemos en la cabeza Con cierta ventaja En copa Hemos superado al español Y estamos en la final Así que todo está de cara Todo está de cara El episodio final Eh Va a ser Va a ser la semana que viene Tío No la semana que viene Bueno sí Va a ser la semana que viene Va a ser el martes tío El martes A las 6 Atentos al canal Porque si viene el último episodio De la temporada Y podemos hacer un triplete Histórico Con el Barcelona Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un buen like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós